América Latina experimentará una fuerte caída al cerrar 2020 en cuanto a su comercio internacional como consecuencia del COVID-19. Un informe publicado este jueves por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal advierte que la disminución alcanzará el 23%, mientras que las importaciones caerán en un 25%. Y las exportaciones más afectadas son las que se dirigen a Estados Unidos y a la región. Y los sectores con el peor desempeño son las manufacturas, la minería y los combustibles. El documento también afirma que solo cuatro países, todos centroamericanos, aumentaron sus exportaciones entre enero y mayo, Costa Rica, Honduras, Guatemala y Nicaragua. Javier Vizcaíno, consultor internacional en compras públicas, dijo que el resultado del informe no sorprende, aunque sí el porcentaje de la caída. Estamos ante una situación prácticamente catastrófica, pero sí estamos viendo ya además el efecto en cuanto al cierre de empresas, al cierre de negocios. En el caso de Ecuador, la principal caída en sus exportaciones se produjo en abril pasado, un 44,4% respecto al mismo mes en 2019, según la Cepal. Sin embargo, los exportadores consideran que el efecto es menos fuerte debido al tipo de productos que se exportan. La ventaja de que la canasta exportable del Ecuador es una canasta agroalimentaria, agroindustrial, y de alguna manera nos ha permitido tener la oportunidad de alimentar al mundo. Frente a este panorama, el organismo propuso profundizar la integración regional a través de mecanismos como una logística eficiente, fluida y segura, reducir la vulnerabilidad ante shocks externos y generar una interlocución más simétrica con Estados Unidos, China y Europa. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.